Mark Music Beat Ignorancia en ti, salgo a caminar Hoy te vi caminando de la mano con él Y te juro que no podía entender ¿Por qué será que me abandonaste? Y ahora dime qué tengo que hacer Hoy te vi caminando de la mano con él Y te juro que no podía entender ¿Por qué será que me abandonaste? Y ahora dime qué tengo que hacer Tengo que olvidarte, de mi mente ya borrarte Pero es difícil sacarte de mi vida no es la de antes Te recuerdo acá distante cuando me decías que Nunca me dejarían en eso, yo creía Sigo observando mi galería Y tengo guardada tu foto todavía Pero olvidémonos, porque no te importó Lo que hablamos esa vez Cupido me mintió Y ahora no sé Ya no creo en el amor La paciencia se acabó Conmigo mismo me siento mejor No sé por qué me enamoré Yo sabía que neto iba a perder Te juro que no aguanto mujer Cupido olvidó la promesa de ayer Ahora dime cómo hago Yo camino como un pago Pa' olvidarte un par de tragos Pero no hay por qué ¿Por qué? Yo estoy caminando de la mano con él Y te juro que no podía entender ¿Por qué será que me abandonaste? Y ahora dime qué tengo que hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!